A ver, no, yo creo que ya con esto, con esto y con lo que acaba de poner Tito ahora, hace media hora, no puede seguir más en la Kim Lee. Bueno, no, no, perdona, él renunció. Por eso, yo como compañía, renunciás, me tratás de mentiroso, me tratás de que encima por ahí hay partidos que estás diciendo como que es tongo, ¿no? O sea, que hizo trampa, por decirlo así. ¿Y vos te crees que la empresa lo va a volver a contratar después de este comunicado? Yo lo que no acabo de entender es por qué no se han sentado todos a hablar de la situación, ¿no? Yo creo que por el carácter que tiene Tito… Le sentó muy mal no pitar el agua. Yo creo que le sentó eso mal. Y más, se nota que, se notaba que Tito era, boludo, cobraba una falta y si le decías algo y te contestaba, ¿entendés?